¡Suscríbete! 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 Cumplirás de palabras y contratos, de amores para un rato Teñamos años sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, de un arte soy promesa Te confío, me pone fin y tu me apoya Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie de tu vida Gracias por ver el video